El tema de hoy hermanos, el sermón de este día titulado La Batalla es del Señor Vámonos al libro, del primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 47 La semana pasada estuvimos hablando de Ruth y Noemí Hoy nos vamos del libro de Ruth, nos vamos al primer libro de Samuel Primer libro de Samuel y vamos a ver el capítulo 17, verso 47 Cuando estén ahí me dan fuerte amén, por favor hermano Amén, otro segundo amén, habrá otro amén por ahí Bueno, ya van dos, tres amén, fíjense que las hermanas dicen más amén que los varones A ver hermanos, ya están ahí, eso, vamos a leer el verso 47 hermano Prepare su corazón, abra su mente delante del Señor Hermano me mandaron una noticia, si alguien encuentra por ahí un teléfono perdido color blanco HTC, se lo encargo por favor, están buscando un teléfono color blanco Y les tengo también otra noticia, fíjense que nuestro hermano Quique, Quique Trejo, Enrique Trejo La semana pasada, verdad, fue la semana pasada, ganó otra vez un campeonato de ciclismo hermano Así es que tenemos dos veces campeón en esta iglesia a nuestro hermano Quique hermano Así es que eso, wow, me da, me dio tanta alegría cuando lo mandó Y va por ahora por el mero, mero, verdad, allá a Las Vegas, es en Las Vegas me has dicho Ya no fuiste, híjole hermano, bueno, Dios tiene su tiempo, amén Y nos prestó su camisa hermano porque quiere que le pongamos los logos de la iglesia Y todas esas cosas a su bicicleta, a su uniforme Porque con ello también da testimonio de Jesucristo Bueno, ahí en la Biblia, están listos hermanos, primer libro de Samuel Capítulo 17, verso 47, todos juntos léalo conmigo Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos Inclinen su rostro delante del Señor Padre te damos gracias por estos momentos, por este tiempo de alabanza Por este tiempo de entrega Señor, por el rendimiento que tenemos delante de Ti Porque te adoramos con todo el corazón y queremos que en este instante Señor Tú nos hables a través de Tu bendita Palabra Palabra de vida, palabra penetrante más que todo es para los filos Palabra eficaz, palabra fiel y verdadera Palabra que permanece para siempre Palabra que trae vida al alma Señor que nuestras almas hoy se sientan fortalecidas y animadas Y si alguien no te conoce que Tú bendito Dios Que no es casualidad que esté aquí lo traigas a la vida Señor Que así como Lázaro que aunque pensemos que ya no somos tan malos Que ya no hay remedio Que así como Lázaro que estuvo muerto cuatro días y su cuerpo estaba en completa descomposición Que ya no había remedio para Él Fue levantado vivo Hoy Señor quien no te conoce Que hoy tenga un encuentro contigo Y se levante para vida eterna Lo pedimos en el bendito nombre de Jesús y su iglesia dice Amén La batalla es del Señor, es el título del día de hoy hermano Y en el capítulo que hemos leído Ustedes se saben esa historia Es la historia de David y Goliat Y ustedes la conocen muy bien Era un hombre, un gigante de nueve pies Casi diez pies de altura Fíjense nada más casi diez pies de altura Esta semana mi hijo Adrián me dijo que conoció al basquetbolista Que está en Arbain Y que es un hombre gigantesco Dice es el hombre más grande del mundo ahorita Y está aquí en California en la ciudad de En la universidad de Arbain Y es basquetbolista del equipo Y dice que es un hombre altísimo No nos podemos imaginar un hombre así Y mucho menos un hombre guerrero Que en aquel tiempo era Goliat La historia nos dice que David se enfrentó a Goliat Y lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? No lo hizo con sus armas No lo hizo con sus habilidades No lo hizo con su conocimiento De hecho cuando lo vieron Lo menospreciaron Dijeron tú chamaco ¿Cómo es posible que quieras ir a esa batalla? Le pusieron armadura Le pusieron el equipo especial Para que saliera a pelear Y David dijo no No, no con las cosas que el hombre tiene No con los elementos que el hombre hace Voy en el nombre de Jehová de los ejércitos A derrotar al que se ha levantado Contra el pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? Y me encanta la palabra Porque el verso 46 dice Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Le dice David Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos De los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo A las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá Que hay Dios en Israel Y el verso 47 Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva Con espada y con lanza Porque de Jehová ¿Qué dice la Biblia hermanos? Es la batalla Siempre hay dos maneras De tratar esta enseñanza Y la verdad de este texto hermano La podemos usar muy bien Este versículo Como un sedante Para relajarnos O como un estimulante Para animarnos Porque cuando leemos esto Decimos No hombre Pero si David Con esto que iba Él iba Pero con todo Para derribar al enemigo Pero también podemos usarlo Como un sedante Y decir Bueno pues si la batalla Es de Jehová Pues entonces Que Jehová libre su batalla Y nosotros parecer indiferentes Neutrales O no hacer nada Y simplemente ver de lejos ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor ¿Verdad? Entonces como usted Guste usar este versículo Pero en realidad Lo que Dios Nos quiere enseñar A través de su palabra Es que para nosotros Los cristianos Todos nosotros sabemos Que las verdaderas batallas Se libran en el nombre De Jehová de los ejércitos Se libran las batallas Verdaderas en el nombre Del Señor Si o no hermano El momento más difícil De tu vida En el hospital En el momento Que el médico viene Y te dice Ya no hay remedio Sabes Tu batalla ahora inicia Con el Señor Porque sabes Que Dios te dará La victoria ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese aplauso es para Cristo Hermano Por eso El que es hijo de Dios Levanta su bandera En el nombre del Señor Y pone y dice En mi libro de victorias Dios hará una victoria más Y punto número uno hermanos Es el hecho más grandioso La batalla es del Señor Para los hijos de Dios Nuestra confianza está puesta en Dios Y siempre que la verdad La justicia La santidad El amor Y todas las cosas Que el Señor ama Entonces la batalla es del Señor ¿Por qué? Porque de Dios Son las batallas Por la verdad Por la justicia El Salmo 45 Verso 4 Dice En tu gloria Sé prosperado Cabalga sobre Palabra de verdad De humildad Y de justicia Y tu diestra Te enseñará Cosas terribles Hermano Nosotros no peleamos Mire Nosotros los cristianos No peleamos Contra Carne y sangre Nuestras luchas No son contra El vecino O la vecina Nuestras luchas No son contra La mujer que se vea bonita O el hombre que se ve guapo O usted puede decir Ay esa mujer Trae un hombre más guapo Que el mío Ni tampoco El varón puede decir Ese vato Trae una vieja Más chula Que la mía ¿Verdad que no? No ¿Verdad que no? Ay ya me estaban Espantando No andamos Comparando No, no Nuestra lucha No son las personas Hermano Es el mundo Que se mueve alrededor La condición Del hombre Hermano La verdad La justicia El amor Las cosas buenas Eso es lo que Dios Quiere que nosotros Peliemos Y le enseñemos Al mundo Que las cosas buenas Vienen de Dios ¿Cuántos dicen Amén a eso? Pero la avaricia El engaño La mentira El fraude La trampa Todas esas cosas No son de Dios Y nosotros no peleamos Contra las personas Peleamos contra Los daños Que produce el pecado Y saben hermanos Cuando estamos Del lado del Señor La batalla es del Señor ¿Cuántos dicen Amén a eso? ¿Cuántos están seguros De eso hermano? Entonces tenemos Que entender Que su nombre Y su gloria Están envueltos En esa batalla En su honor Ver la justicia Establecida Sobre la tierra El Evangelio Que glorifica Grandemente El nombre de Dios En Jesucristo Los hombres Nosotros Queremos hacerle Boicot Queremos hacerle Un plantón Al honor divino Cuando nos oponemos A Él Pero el Señor Va a vindicar Va a poner su nombre En cualquier conflicto Porque la batalla Es del Señor Isaías 40 Verso 5 Dice Si usted lo busca En su palabra Lo quiere marcar Y se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Hermano Nosotros Peleamos Tan solo Bajo el poder De Dios Mire hermano No es de cristianos Andarnos levantando Con banderas Diciéndole al mundo Que el presidente O que esto Que el otro Porque nosotros No levantamos banderas Contra la gente Sabemos que levantamos Banderas contra el pecado ¿Cuántos dicen amén? Es un honor hermano Para nosotros Ver la justicia Establecida Sobre la tierra Porque el Espíritu Santo Nos fortalece No podemos hacer nada Sin el Señor De ahí entonces Que la batalla Más grande Es en Jesucristo Segunda de Crónicas Capítulo 13 Verso 12 Dice Y aquí Dios Está con nosotros Por jefe Y sus sacerdotes Con las trompetas Del júbilo Para que suenen Contra vosotros O hijos de Israel Mire lo que dice Dios No peleéis Contra Jehová El Dios De vuestros padres Porque no Prosperaréis Es un error Escuche hermano Y esto es triste Para las personas Que ya conocen de Dios Es un error Volverse contra Dios Es un error Apartarse De las cosas de Dios Porque recordemos La batalla es del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene sus medios Él sabe Cómo traernos De nuevo A su gloria Pero hermano Es un error Cuando tú te pones Contra Dios Es un error Y es triste Ver la condición De los cristianos Que se apartan Del Señor Porque saben No prosperarán Irte de las cosas De Dios Y apartarte de Dios Significa tristeza Vergüenza Pérdidas ¿No pasó así Con el hijo pródigo? Se apartó Del padre Se fue Con buena riqueza Se fue Con todos Los dones Y las riquezas De su padre Y se apartó De Dios Y se fue Al mundo Y el mundo Cómo le pagó Al grado Que se volvió En la miseria Lo peor De Él Pero aquí Está un punto Interesante ¿Ustedes creen Que el hambre Que le llegó En la ciudad Donde Él vivía Era hambre Porque la ciudad Se comió todo? El hambre Fue producido Por Dios Porque ahí Estaba un hijo Suyo Que necesitaba Volver con su padre Así es que Cuando el hambre Nos llega Y la tristeza Nos llega O nos inundan Los problemas Hermano Recuérdate Es porque El Señor Te quiere De nuevo En su camino Y las cosas Las va a usar Para su gloria ¿Cuántos dicen Amén? Así es que Hermano No prosperaréis Si te levantas Contra el Señor A veces pensamos Que nosotros Podemos Por nuestras propias Fuerzas Tener lo que queramos Y a veces decimos No, yo puedo Yo soy Yo tengo Yo sé cómo Ah, no necesito De Dios Pero qué triste Cuando vemos De repente Cómo actúa Dios Y vemos Que los aporrea Muy feo ¿Verdad? Por eso es bueno No ponerse Contra Dios Porque no Prosperaréis Saber que Dios En su palabra Nos quiere acercar Más a Él Y nosotros Nos alejamos De Él Solamente Para venir Al desastre Y no sólo Para nuestras vidas Sino también Para nuestros Descendientes Hermano Cuando nosotros Nos apartamos De Dios Por chismes Por mentiras Por desengaños Por lo que usted Quiera Y usted deja De asistir A la iglesia Usted deja De congregarse Hermano Y usted cree Que la vida Que usted tiene Es mejor Que estar En la iglesia Que buscar de Dios Hermano Yo he visto Como las personas Lo que hacen Es perder Más En el mundo No Lot Pues Lot Y Abraham Estaban Riquísimos En ganado Riquísimos Había riqueza Entre ellos Y un día Abraham y Lot Viendo que los pastores Se peleaban Le dice Abraham A Lot Escoge a donde Tú quieres ir Y yo me voy A ir al contrario De lo que tú decidas Y Lot Se fue para el mejor lugar Verdad Allá donde había Campos verdes Allá donde había Cantidad de agua Vio que estaba Rete bonito Lo comparó Con el Edén No se han fijado Que hay personas Que dicen No hombre Allá afuera Está más suave Que en la iglesia No allá afuera No hombre Hasta se menean Aquí apenas Y Y ni con el ritmo De la alabanza Van verdad Se han fijado Va la batería Así Y el otro Va por No Ni ritmo Tienen los cristianos Allá afuera Cantan más bonito Que los de acá adentro Acá agarran a cualquiera Dicen Allá afuera Está más suave Así Lot No hombre Allá está más bonito Que me ando peleando Acá con el primo No Pues ahí nos vemos Carnal Va para allá Y cuando vino Juicio de Dios Sobre Sodoma y Gomorra Por la cantidad de inmoralidad Que había Pues mire que Mire que cochinos Eran los hombres ahí Verdad A grado que Vinieron los ángeles Y los hombres Rodearon la casa de Lot Y querían Meterse con los ángeles Oiga Oiga cuánta inmoralidad Y sale Lot Pero de las manos Dice que agarraron a Lot A la esposa A sus hijas Y salieron despavoridos Los ángeles Dicen Agárrense Y vámonos Lot no se Quería ir No se da cuenta Que hay algunos cristianitos Que los tienes que traer De las greñas A la iglesia Porque de otra manera No vienen Es más Hasta se duermen A la mera hora Del culto Perdón Si dije algo Alguien Es más Ahorita están En el teléfono Algunos Ni siquiera están aquí No No levanten la cara Que ya me di cuenta Creen que ya Está mejor No hombre Lo salió Disparado Sin nada Hermano Sin nada Ni vieja Porque se volteó La mujer Para atrás Y se convirtió En estatua de sal No, no, no Es que Es que hermano Si te pones Contra Dios No prosperarás Amén No prosperarás Porque acuérdate La batalla Es de él Apas un mecho Entonces no conviene ¿Verdad? Apartarse De las cosas De Dios No conviene No solamente Le fue mal A Lot Sino que también Con sus dos hijas Ustedes saben Después que las hijas Se metieron con el papá Porque las hijas Dijeron que ya no había Hombre sobre la tierra No hermanos Es un desastre Cuando nos apartamos De Dios Pero cuando Humildemente Reconocemos Nuestro fracaso Y falta de fuerza De tantas situaciones Y levantamos Nuestro rostro A Dios Y le decimos Como dice Segunda de Crónicas 20-12 Oh Dios Nuestro No los juzgarás Tú En la tercera parte Dice No sabemos Que hacer Y a ti Volvemos Nuestros ojos Que bendición Saber Que en Jesucristo Hay esperanza Que bendición Saber Que a pesar De nuestras fallas Y nuestros errores A pesar De las cosas Que hemos cometido Hay esperanza En Jesucristo Que oportunidad Tan hermosa Levantar el rostro A Dios Y decirle No sabemos Que hacer A ti Volvemos Nuestros ojos Y Dios Que es fiel En perdonar Extiende sus brazos Porque acuérdate Que Jesucristo Murió en la cruz Con los brazos Abiertos Diciéndonos Aquí estoy Y quiero darte Nueva vida No tienes que morir Porque yo estoy Muriendo por ti Dale un aplauso A Cristo Ese es un acto De bondad poderosa Pero él Pero él nos ha ordenado Luchar Hermanos Mire que David Se acercó A la línea De batalla Delante del gigante Goliat Y venía armado Y venía armado Con sus tres piedras Sus cinco piedras Dice Y venía con su piedrita Y su onda Él iba a la batalla Pero recordemos Que el que iba A librar la batalla Era Jehová mismo Cuántos dicen amén Y nos ha ordenado Luchar hermanos Es la orden Que nuestro Rey Nos ha dado Ir adelante Sobre la guerra No somos francotiradores Ni mercenarios Por nuestra propia cuenta Somos guerreros Bajo el mandato De Cristo Cuando en tu hogar Se levanten gigantes Contra ti Cuando de repente Veas que tus hijos Empiezan a hablar mentiras Que tus hijos Empiezan a hacer Cosas inmorales Que tus hijos De repente traen dinero Y tú no sabes por qué Tal vez están haciendo Algún negocio indebido Que tus hijos Te llegan mareados O que te están hablando Con ojos de pocas pocas ¿Verdad? Te has dicho Que hay hijos Que de repente Están hablando Y parece que no te ven Hermano Cuando las cosas Empiezan a ver así No, tú no te quedes callado Dios está contigo ¿Cuántos dicen amén? Puedes decir Hijo ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Hijo ¿Por qué estás así? Esposo ¿Por qué te vas a dormir Tan noche? ¿Qué estás haciendo En la computadora? ¿Qué estás haciendo En el teléfono Tan tarde? ¿Qué chulonas Estás viendo ahí? No, que encontré A la novia De cuando era quinceañero Pues ya hace quince años Mijo Aquí estás con tu nueva mujer Y esta soy yo Déjate de cosas Amén Y si quiere un aplauso Señora Hermana Déselo Hermanos Diáconos A la salida Los quiero aquí conmigo Para que me protejan No ¿Por qué la mentira En nuestra casa? Ese gigante mentiroso Cállese Aquí Aquí no hay mentiras En este hogar Aquí no me andes Ocultando la verdad La mentira Dice la Biblia Los mentirosos No heredarán El reino de Dios Que oye Que mira Que esto Que el otro No, no, no Aquí Dios está En esta casa El Señor Es el dueño De esta casa Aquí no entra Nada indebido O inmoral Porque Dios Ama la verdad Dios ama La santidad Dios quiere vernos Vidas sanas Y contentas Y gozosas Porque para eso Dios nos perdonó ¿Cuántos dicen amén? Nos cambió Y nos dio nueva vida Aquí no Aquí no aceptamos La inmoralidad Aquí no aceptamos El que tú me salgas Con que ya la muchacha Viene a vivirse contigo Aquí se casan Aquí las cosas No marchan De otra manera Hija A ti no te pueden Andar tocando Hijo A ti no te pueden Andar tocando Otros Nadie Tu cuerpo Le pertenece al Señor Aquí Jesucristo Es el que gobierna En nuestro hogar Aquí ni las mentiras Ni el engaño Ni la falsedad Forman parte De nuestro hogar Hay quienes Quieren gritar En su casa ¿Verdad? Con majaderías Son majaderos Hablan árabe Los sabemos de ella Diciendo Los majes Hablando de majaderías Y quieren gritar En la casa Y ofender a todo mundo No, no, no Si tú eres un hijo de Dios Aquí las cosas Se hablan bien Hablamos para edificar Ahorita mi hermana Pati nos enseñaba Si antes estábamos Diciendo ofensas No, ahora le vamos a decir Hijo de Dios te bendiga Amén Eres un Santo del Señor Hijo de Por lo que usted quiera ¿Verdad? Pero en el nombre de Cristo Amén hermanos Ya no somos del fracaso No somos de la pérdida Pero tampoco somos personas Que nos quedamos callados Cuando vemos que las cosas Van mal Pelea la buena batalla Dice 1 Timoteo Capítulo 6 Verso 12 Pelea la buena batalla Hecha mano Echa mano de la vida eterna La cual fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Muchos de los que están aquí Saben que tú eres un hijo de Dios Si o no En tu trabajo Saben que eres un hijo de Dios En tu casa Saben que eres un hijo de Dios Pues todo el mundo sabe Que tú eres un hijo de Dios Y sabes Tienes el poder en Cristo De reprender al mal En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto hermano Su palabra de autoridad Porque la Biblia nos dice En 1 Samuel 17, 47 Que toda la congregación Va a saber que Jehová No salva con espada Ni con lanza Su palabra de autoridad Tiene que estar Sobre nuestras mentes No podemos pasar De vista gorda No podemos quedarnos callados Ante el mal No podemos estar Viendo como el mundo O nuestro hogar Se destruye No hermano Porque quien puede estar Contra el Señor No somos acobardados Por nuestra flaqueza Porque la Biblia nos dice Que cuando soy flaco Entonces en Cristo Soy fuerte No podemos entregarnos A la tarea De quedarnos Viendo como el mundo Se derrumba Sino todo lo contrario De todo corazón Debemos tanto al Señor Jesús Luchar por Él Como por la verdad En Cristo ¿Cuántos dicen amén hermano? Primera de Corintios Capítulo 16 Verso 13 Dice Velad Estad firmes En la fe Pórtense varonilmente Y esfuércense Entonces Nosotros no escogemos Las armas Ni nos atrevemos A ponernos En los cañones del Señor Con la pólvora Del diablo El amor La verdad La verdad El celo Por las cosas De Dios La oración La paciencia Deben ser usados De la mejor manera En la batalla De Dios Derribando todo Altivez que se levanta Contra Dios ¿Por qué? Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Por lo tanto hermanos Estemos confiados En la victoria En Cristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede el Señor Ser derrotado? ¿Puede el Señor Acaso perder Una de sus batallas? ¿Puede el Cristo De la gloria? Cuando tú te arrodillas A orar por tu esposo Por tu esposa Por tus hijos ¿Puede acaso Perder la batalla Y hacer que tus hijos Se pierdan Jamás hermano El que sabe Empliar bien Y tiene confianza En el Señor Y ora Y clama al Señor Claro que Dios Le dará la victoria Claro que Dios Te traerá la victoria Claro que hará De tu familia Lo que tú Siempre has soñado ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Hay poder ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto Ese aplauso Es para el Señor Se lo vas a dar Aplausos Aplausos Yo creo firmemente Hermano En la oración Y este viernes Vamos a estar orando Aquí en Velada de oración Con nuestros cuatro diáconos Tres de ellos Van a traer tema acá Pero yo creo En la oración Nosotros no andamos Con una espada Y andamos agarrando Espadazos a la gente Y matando No hermano Nosotros Dice la Biblia En cuanto dependa De ustedes Estar en paz con todos La Biblia nos habla Usar las armas de Él Jesucristo ¿Cómo venció hermano? Orando Predicando la paz Palabra Dando buen ejemplo Sanando enfermos ¿Si o no hermano? Venían los leprosos A Él Mire Un leproso Usted Tiene idea De la lepra ¿Verdad? La lepra se contagia ¿Verdad que si? La lepra se contagia Venían los leprosos A Él Y en lugar De ser contagiado Jesús Jesús los contagiaba A Él con la sanidad Quiere decir Que cuando nos acercamos A Dios Por la victoria En nuestras familias En nuestras vidas No a Dios Al Señor No lo contaminamos Al contrario Él nos sana Y purifica Y restaura Lo que estamos pidiendo En el Señor A Él sea la gloria Hermano A Él sea la gloria Ese es el Cristo Que predicamos Ese esposo Tiene la capacidad De ser alcanzado Por Dios Esa esposa Tiene Para la gloria De Dios Toda la bendición Del Señor Como princesa Como dice Sara Sara Princesa del Señor Esos hijos hermanos El día de mañana Tarde que temprano Vendrán a la presencia De Dios ¿Sabes por qué? Porque si tú Clamas a Dios Dice Que si tú Clamas El Señor Te oirá Y te mostrará Grandes cosas Y ocultas Que tú no conoces En Cristo Hay poder Amén Lo cree o no lo cree Ese aplauso Es para el Señor En Cristo Hay poder Hermano No te desanimes Si viene el gigantote Como ese Goliat Con toda la armadura Y vienen Y te gritan Y te dicen ¿Tú qué? Cristianito De dominguero Bueno hay algunos Domingueros Pero los del viernes Y domingo Cristianito De vez en cuando Mira hermano Si estás en Cristo No hay poder humano Que te derribe No hay enfermedad Que te acabe No hay maldad Que te destruya Antes en Cristo Somos más que vencedores Así es que tú Levántate en el nombre De Jesús Y tú no, 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 no Aquí no Aquí no se habla así Aquí no se vive De esta manera Aquí se hacen las cosas De esta forma A Dios le gusta Y a mí también Y sabes Si te quieres oponer Al Señor Perdóname Pero discúlpame Te va a ir bastante mal Porque ahorita Hasta ahorita No he visto No he visto al enemigo Que se quede De pie Después de una batalla Con el Señor O no hermanos A veces me pregunto Oye Y por qué Lod se salvó De Sodoma y Gomorra ¿Por qué Lod se salvó? Que acaso Como dice la Biblia Pues si No había 20 No había 30 No había 40 No había 50 Hombres justos En Sodoma y Gomorra Y por eso Dios destruyó a Sodoma Pero había un justo Pero Lod estaba viviendo Ahí Lod clamaba Porque miraba La maldad A la que estaba Entregada la gente Dice la Biblia Que Lod Clamaba a Dios Por la maldad Que había Hermanos Dios nos quiere así No nos quiere Con estandarte Ni bandera Ni pleito Ni grosería Ni nada Nos quiere clamando Por la sanidad De la nación ¿Cuántos dicen amén? Nos quiere clamando Por la sanidad Del hogar Nos quiere clamando Por la sanidad De la familia Hermano Así es como Nos quiere el Señor Así es como Nos quiere el Señor Hermano No pienses Que te va a derrotar Cualquier Cualquier gritón Que viene Cristo está contigo Y si quiere hacerlo Mudo Lo va a hacer mudo ¿O no? En una ocasión Estábamos hablando Con una persona Y me acuerdo Que llegó un momento En que ya no podía hablar Traía argumentos Traía frases Traía cosas Palabra Traía Biblia Pero llegó un momento En que se le secó La boca hermanos Se le secaron Los labios No podía hablar Porque saben hermano Dios contiende Contra toda lengua mentirosa Dios cierra la boca Es más Si cierra la boca De los leones Que no cierre la boca De usted hermano Dios tiene poder ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa Es que nos quiere Los quiere diciendo Yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos O cambias eso O el Señor Estará contigo Pero no le diga Que le va a cortar La cabeza Ok Lot Que fue el único Que salió Con sus dos hijas ¿Sabe por qué? Porque había un pacto Con Abraham Y Dios había hecho Un pacto con Abraham Y ese pacto Alcanzó a Lot ¿Saben? Dios ha hecho Un pacto con nosotros Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que hermano Tú y tu casa En el nombre del Señor No te desanimes No pierdas el valor La batalla es del Señor Hermano Levántate contra aquello Que está destruyendo La paz de tu hogar Pero hazlo Como Dios manda Clámale a Él Clámale Y mira Si no has visto He ido a ver la película De War Room Cuarto de guerra En inglés En español Yo te la recomiendo Mira hermano Hay victoria en Cristo La batalla no es tuya La gente no se está levantando Contra ti Se está levantando Contra Dios Y su palabra O no hermanos Entonces Créele al Señor Clámale a Él ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nuestra confianza Está en Él Porque nuestras armas Son más poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Estamos confiados Que la victoria Es del Señor Porque el Señor No puede ser derrotado Si Él venció a Faraón Hará lo mismo Con Satanás A su debido tiempo Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 25 Dice Porque preciso Es que Él reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies Aprendamos a vivir Entonces con esto hermanos Hagamos de nuestra lucha La causa de Dios No nos dejemos envolver En un asunto egoísta Por motivos propios Que la meta Tan solamente en su hogar Sea la gloria de Dios Apartémonos de todos Los designios Siniestros Malos y perversos Que el mundo tiene Agarrándonos Del método divino Peleemos por la fe Como Jesús Habrá luchado No por un camino Que el Señor Desaprobará Por nuestra fe Yo les pregunto Iglesia No podrán ustedes Confiar Que Dios peleará Sus propias batallas No podrá Dios Pelear esas batallas Que tú tienes No podrá Dios Darte la victoria En Cristo ¿Cuántos dicen Amén a eso? El Señor está con nosotros El Señor Que sea tu causa Mire hermano Yo hace tiempo decía Yo lo dejé de decir Pero es un asunto Que yo decía Mucho antes Si yo me ocupo Los negocios del Señor El Señor se ocupará De mis negocios ¿Cuántos dicen Amén? Si yo me ocupo En orar y clamar A Dios por mi familia Dios se va a encargar De mi familia Amén ¿Cuántos dicen Amén a eso? Ese aplauso Es para Cristo hermano Dios se va a encargar Un día Un hombre llamado Lutero Le dijo Le decía al Señor Por amor de tu nombre No nos deseches Ni deshonres Tu glorioso nombre O trono Dice la palabra Jeremías 14 21 Pero no invalides Tu pacto con nosotros Lutero decía Amigos Y Señor Si el Evangelio tuyo Bendito Dios Puede ser Dañado Detenido O hay alguna cosa Que pueda El diablo quitar De tu santo nombre Decía Lutero Que no suceda Con nosotros Porque yo creo Que tú no vas a permitir Que tu nombre Sea deshonrado Dios no va a permitir Hermano Que su nombre Sea deshonrado En nuestros hogares Dios no lo va a permitir Por lo tanto hermano Si eres un hijo de Dios Agárrate de la mano de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto Y termino Si la batalla es del Señor Tenemos que estar seguros Que Él Se ocupará de ella Y una cosa es cierta Estamos hablando de batallas Por las cosas que nos rodean Pero vámonos a la persona ¿Tú tienes alguna batalla en tu vida? ¿Tienes alguna lucha contigo? ¿Alguien te ha dicho alguna vez Cómo eres mentiroso? ¿O te han dicho Eres bien tranza compadre? ¿O tal vez te han dicho Qué malediciente? ¿O como dicen por ahí? Qué inmoral eres Tal vez la lucha que tú tienes Es contigo mismo Tienes una boquita Que ofende a todo mundo Tienes una manera de ser Que crees que escondidas Nadie te ve Y la lucha No la tienes con las personas La tienes contigo mismo ¿Sabes que esa batalla Solamente la puedes ganar con Cristo? ¿Sabes que El que mires a la gente Y veas cómo anda vestida Y tú estés añorando Cómo andan esas personas La lucha no es con esas modas La lucha es contigo mismo No me gusta cómo me veo No me gusta cómo me hizo Dios No me gusta cómo estoy La lucha no es con las modas La lucha es contigo mismo Pero esas luchas No las vas a ganar Si no está Cristo de tu lado Déjame decirte algo importante Cristo no quiere Transformar sociedades Quiere transformar personas Y de hecho quiere Cristo empezar contigo Y la única manera De cambiar esa vida Es entregando tu corazón A Jesucristo La única manera Para que tú puedas salir Victorioso de esas batallas Que tú tienes Es con Jesucristo No hay de otra No vas a cambiar Por las escuelas Por los métodos Por los centros de rehabilitación No vas a cambiar por eso He visto gente En centro de rehabilitación Que vuelve a caer He visto gente Que vuelve a fallar He visto gente Que ha estado en la cárcel Y sale y vuelve a la cárcel ¿Sabes por qué? Porque no han sido libres De su prisión en el corazón Y el único que puede limpiar Ese corazón se llama Jesucristo El único que te puede dar Nueva vida es Jesucristo El único que puede perdonarte Es Jesucristo El único que puede darte Una nueva oportunidad Se llama Jesucristo Y está aquí y ahora Hablando a tu corazón Es aquí donde yo quiero Que todos entremos En esta Como aquel Aquel profeta Que miraba como una radiografía Su vida Y se dio cuenta Que era de labios inmundos Delante del trono De la gloria de Dios Aquí no volteas a ver a nadie Aquí volteas a verte A ti mismo Si necesitas a Cristo Para librar esa batalla Que hay en ti Invítalo a tu corazón Inclina tu rostro por favor Padre Porque reconozco Que soy pecador Porque yo no sé Cuántas veces He ofendido a mi prójimo Yo no sé Cuántas veces He caído en la mentira Y he caído en la barbaridad Soy preso De la inmoralidad Soy una persona Insana Soy una persona Que no cumple Lo que promete Y en este momento Señor Revelo mi pecado Delante de ti Si tú eres Quien pelea las batallas Yo te entrego Mi corazón En esta tarde Te entrego Mi vida Renuncio A seguir peleando Conmigo mismo Con la iglesia O con la familia Renuncio A echarle la culpa A otro Reconozco Mi falta Y mi error No es mi familia No es la sociedad Soy yo El que necesita Tu ayuda Y quiero que en este día Tú Pelies Mi batalla Me pongo a la línea Donde reconozco Que te necesito Porque no hay más En quien pueda yo Confiar Si quieres en este día Entregarle tu corazón A Jesucristo Dile de esta manera Bendito Dios En esta tarde Reconozco Reconozco que soy pecador Que te he fallado Que he hecho lo malo Delante de tus ojos Que recibo a Jesucristo Como mi Señor Y Salvador Personal Que la sangre Preciosa Que es mi vida Me perdone de todos mis pecados Que la sangre de Jesús Que me da vida eterna La reciba hoy Porque solamente tú Jesús Moriste en la cruz Por mí Has vuelto a la vida Y estás sentado En el trono de Dios Y yo te recibo Como mi Señor Y Salvador En el nombre de Jesús Amén Y Amén